Y ya recibimos a nuestras próximas invitadas, Pia Díaz, Calderón y Milagros Verats, integrantes de la Cruz Roja Filial Tandil. Chicas, bienvenidas, informadísimas, André y Cecilia, las saludamos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, chicas, a ver, vamos a ir de lo general a lo particular y queremos conocer en esta oportunidad cómo es el trabajo que vienen realizando desde la Filial Tandil. Sabemos que han estado muy abocados a todo lo que ha sido el contexto de la pandemia, hoy un poco más relajado, pero que las tareas continúan. Exactamente. Nosotros desde 2020, realmente desde marzo de 2020, estuvimos trabajando en más de 17 líneas de intervención a lo largo de todo el año, que continuamos algunas de ellas durante 2021. Estuvimos, bueno, bien se sabe, en los centros de aislamiento, estuvimos apoyando todos los operativos de ingreso a la ciudad, logística alimentaria y demás, y durante todo 2021, o gran parte de la primera parte del año, estuvimos trabajando en los vacunatorios, específicamente en el vacunatorio Peñiel, haciendo, bueno, todo lo que es el ingreso, la toma de síntomas y las consultas generales. A su vez, estuvimos trabajando un proyecto el año pasado, que es de medios de vida, específicamente en Barremovediza, que estamos por continuar, o que pretendemos continuar ahora, durante todo este segundo siglo. Ajá. Pía, bueno, o Milagros, no sé cuál de las dos me quiere contestar, ¿cuántos voluntarios tienen trabajando en la Cruz Roja aquí de nuestra ciudad? Nosotros tenemos alrededor de 60 voluntarios, de los cuales realizan actividades activas constantemente alrededor de 45. Ajá. Y todo, pienso, no sé, en los ingresos a la ciudad, que eran con días de frío, de lluvia, después en el vacunatorio, ¿no recibieron nada a cambio, no sé, algún pago o algo, por toda la cantidad de horas que estaban ahí? No, uno de los principales principios de la organización es que nosotros estamos basados por ser voluntarios y realizar todas las labores que hacemos, específicamente todas las que se encuentran dentro del plan estratégico, de forma voluntaria. Milagros estuvo participando fuertemente en todo lo que fue el operativo de vacunación, te puedo contar un poco de la retribución que da, el hecho simplemente de trabajar con la gente y el agradecimiento constante que tenían. A ver, contanos, Milagros. A ver, claro, ¿cómo viviste esa experiencia? Hoy te digo que dan ganas de volver. Ya estamos participando más, pero la mañana de frío, que nos traían facturas la gente, todo, era lo más lindo, y era compartir y aconestar, y desde nuestro punto era un voluntariado, que varios voluntarios queremos volver, pero bien, re lindo, re lindo. Contanos por ahí alguna historia, algo que te haya llamado. Alguna anécdota, claro. Que les haya llamado. Todo asustado. Todo el mundo asustado venía, que fue a llorar, que esto me... Pero no, no pasa nada, es una vacuna nada más. Y bueno, no, no, pero más que eso no. Claro. Ustedes, por supuesto, son capacitados allí, pero para estas cuestiones de la pandemia, la verdad que nadie estaba entrenado absolutamente en nada. ¿Cómo fue también ese proceso de ir adquiriendo, a su vez que tenían que controlar y asesorar, pero también ustedes ir recabando información? Sí, básicamente ahí nosotros trabajamos como un bloque, todo lo que es Cruz Roja Argentina, generó protocolos específicos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en 2020, que tuvimos todo lo del centro de aislamiento, también Cruz Roja Argentina estaba a cargo de Tecnópolis, entonces básicamente nosotros los protocolos que tenían en Tecnópolis los adaptamos a Tandil y a las condiciones que se daban, en conjunto con el sistema integrado de salud. Lo mismo pasó con todos los otros operativos. En vacunación también, en conjunto con la provincia, lo que hacíamos era ver cuáles eran los requerimientos o las necesidades que tenían ellos y los protocolos internos que teníamos nosotros. Y ahí generando una interconexión para ver cuál sería la forma que fuera más segura, tanto para las personas como para los voluntarios, y también la forma más rápida para que el proceso en sí sea ágil y sea rápido. También lo pudimos realizar en los testeos que estuvimos trabajando junto con el sistema integrado de salud durante este año. Entonces, la idea es eso, siempre ir utilizando los protocolos que tiene Cruz Roja Argentina, a su vez, en interrogación con tanto la provincia como con el sistema integrado. Y en algún momento, en toda esta cantidad de lugares que han desarrollado su trabajo, que estuvieron ahí al pie del cañón, ¿sintieron miedo en un comienzo donde no había información, había que estar, la verdad, poniendo el cuerpo, poniendo el pecho? ¿En algún momento sintieron miedo? Yo creo que puedo hablar en ese sentido por mí, quizás Mili también pueda dar su opinión, pero yo creo que en una primera instancia todos sentíamos un poco de recelo. No obstante, parte del por qué estamos en la organización como Cruz Roja es eso, es querer ayudar a las demás personas y querer ayudarlos desde estos trabajos y estas tareas que involucran un poco ayudar y solventar las cuestiones de salud sin medidas invasivas, ¿no? Dentro de las capacidades de cada uno. Lo bueno es que tenemos una organización que es muy grande a nivel nacional y a su vez muy grande a nivel internacional que nos daba y nos presentaba todo ese apoyo en cuanto al equipo de protección personal, en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a un montón de situaciones y también contamos con todo el apoyo del sistema integrado de salud y de la provincia, ¿no? Entonces, en todo sentido, nos sentíamos acobijados por las diferentes organizaciones, tanto externas a Cruz Roja como internamente, que nos podían dar ese soporte. Claro. Como hice el día, era sentirnos cómodos y miedo a poner a contagiarse en el sentido de varias actividades que hemos hecho. Yo estuve desde el principio cuando arrancamos con la quítica alimentaria en la cocina y era entrar, bañarnos, el alcohol, todo. Claro. Mi pregunta iba a apuntar a eso. Perdón, ¿ustedes estuvieron entre el grupo de trabajadores? Porque, digo, más allá de tener los protocolos propios, ustedes tenían que enseñar otro montón de protocolos. ¿Tuvieron contagios dentro de los voluntarios? No, ningún contagio dentro de Tandil y tampoco hubo ningún contagio a nivel nacional dentro de las actividades que se organizaron propias del grupo. ¡Qué bárbaro! Y en toda esta tarea, no sé, ¿ustedes sienten el reconocimiento de la sociedad, de la gente? Porque a veces se habla de los que estaban en la ruta, en los vacunatorios, muchos cobrando sueldos y está bien, pero ustedes adhonoren, poniendo horas, dejando cosas, ¿sienten que han sido reconocidos o todavía falta? Lo que pasa es que para un voluntario de Cruz Roja y para una organización como la nuestra, el reconocimiento está en el hecho de la convocatoria, está en el hecho de poder realizar esas acciones y en el hecho de poder ampliar nuestra grama de actividades. O sea, este año, ahora que estamos por iniciar, ahora nueve, este curso de primeros auxilios específicos para el barrio Movediza específico, para la gente con la que estuvimos trabajando durante el 2020, y para toda persona que tenga ganas de atender primeros auxilios y un poco, bueno, es con esta idea de fomentar y diversificar los medios de vida, las gratificaciones terminan siendo esas. O sea, ese interés de la comunidad en querer participar de las actividades que nosotros planteamos, tiene que ver con ese tipo de gamas, ese agradecimiento, como decía Milagros, ese agradecimiento, viene un poco en esa cuestión comunitaria, que es el ojo y el foco a los cuales la organización trabaja. Claro, y de la misma gente que, no sé, entraba a una acción y nos agradecía como institución y nosotros con el chaleco orgulloso de tenerlo puesto y poder decir, bueno, mi papá es caminero y venía y me decía, no, logística alimentaria, cocinaba riquísimo para comenzar las puestas de la ruta. Y éramos nosotros los que estábamos cocinando tras de todo esto, entonces también es el mensaje que le llega de otra gente de boca en boca en decir, bueno, qué lindo saber que somos nombrados y que la gente nos reconoce. Lógico. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Pia Díaz Calderón y también con Milagro Verach, ambas son representantes aquí de la Cruz Roja Fidel Tandil. ¿Cómo ha cambiado también la dinámica que ustedes tenían programada para 2020, 2021 en cuanto a esto que nos decías? Bueno, ahora van a arrancar un curso, pero ¿cómo han quedado suspendidas, reprogramadas todas esas actividades? Sí, realmente 2020 no pudimos realizar gran parte de la planificación. Nosotros como organización todos los años hacemos una planificación operativa local, que es que vamos a hacer durante el año. Y bueno, se tuvo que ajustar a las necesidades propiamente desde la rondeña y al trabajo que había que realizar. y durante este año hemos podido a pequeños modos ir reactivando nuestras áreas de voluntariado y nuestras acciones propiamente tal. Este curso de primeros auxilios que les mencionaba es un curso que está en el marco de todavía el trabajo de la pandemia porque la idea es orientarlo hacia los medios de vida, ¿no? Es que sea un poquito más para que esas personas puedan tener capacitaciones el día de mañana que quieran encontrar algún trabajo o puedan decir, mira, yo también tengo esta certificación que me entregó Cruz Roja. Es muy importante. Pia, ¿cómo hacen para recabar datos, para anotarse cuántas horas, cuántos módulos está previsto para este curso? O contestamos. Bueno, como dijo Pia, el curso de primeros auxilios que vamos a estar dando en el área de la moviliza para toda la comunidad, mayor de 18 años tiene que ser y va a ser a partir del 9 de octubre son cuatro clases, cuatro sábados, de, ¿cuántas horas? De tres horas, de 14 a 17 horas. De 14 a 17 horas y bueno, va a ser en el lugar del nido Azucena entre los tratamientos e Iraol. Esa es la dirección donde vamos a estar dando esos cursos. ¿Dónde se inscriben? Se van a estar inscribiendo porque los voluntarios de Cruz Roja van a estar pasando por el barrio o el barrio Modeliza durante estos días y si no, cualquier cosa nos pueden ir a llamar o comunicarse a nuestras páginas, a la página de Cruz Roja, el mail tandil arroba cruz roja punto rg punto ar el whatsapp nuestro instagram facebook de cualquier niño que pueden pasar por la filial y demás y el único requisito básicamente bien como decía Mili era ser mayor de 18 años y ser parte del barrio Modeliza son los únicos dos requisitos después el curso es gratuito y la idea es eso es un curso corto son cuatro sábados nada más y la idea es poder trabajar sobre todo lo que vendría a ser estos primeros auxilios primeros auxilios comunitarios y nada que sea algo más para que el día de mañana si nos toca volver a tener esperemos no pero una situación de ese estilo poder tener herramientas para poder tanto afrontarlas desde el primer auxilio que se pueda brindar como también una búsqueda laboral una diversificación y un certificado más seguro y si alguno está interesado en sumarse al voluntariado digo más allá de los requisitos de lo formal o de lo institucional ¿cuál es la característica que tiene que tener en la personalidad para decir bueno me sumo a este grupo y bueno quiero formar parte de esta familia básicamente querer ayudar al otro y un poco conocer y saber qué es lo que hace Cruz Roja que eso un poco les decimos nosotros tiene que ver principalmente con actividades o relacionados dentro del entorno de la salud y el requisito mínimo es ser mayor de 16 años bien chicas les agradecemos muchísimo en nombre de ustedes a todos los voluntarios que trabajan la verdad denodadamente que la verdad son un orgullo en la ciudad de Tandil bueno y en todas en todos los lugares pero estamos hablando de ustedes todo lo que han hecho así que bueno las felicitamos en nombre de ustedes a todos los voluntarios muchas gracias gracias que tengan buena jornada Pia Díaz Calderón y también Milagros Verat ambas integrantes de la Cruz Roja Filaltandil pasaron aquí por informadísimas que bárbaro eh si claro eso la satisfacción a ver primero de pertenecer tenés que tener un espíritu caritativo altruista saber que la ganancia está en eso en que alguien un día te diga vos sabés que yo o que yo por ejemplo fui a un curso que hice en mi barrio de RCP y gracias a eso pude salvar a una persona o alguien que por ahí bueno no sé se ahoga con algún alimento y a veces son nociones básicas que las deberíamos saber todos yo por ahí tengo materias pendientes en eso y este por ahí de no sé de guapa me animo o porque he visto algún tutorial pero realmente la diferencia entre saber hacerlo o no muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte sí